remoto 7.2 que azotó la zona la pasada semana volvemos a conectar con el yanta quintero quien se encuentra en el lugar adelante bien bueno esta señora nos consiguió por el camino y nos trajo a su residencia nos abrió la puerta aquí para ver un poco en qué condiciones que de su casa ella estaba dentro de la casa de la carretera cuando comenzó al temor y como no vamos a ver cómo se mette tú es bien le moué bat comprender el complément de pé moureté la wii moureté la oda de norma de serpas en la consa que te conciencia oda de mon mandy que vos volontés soit fait ella dijo que no entendía que era a lo último dijo que tú no hacía ya y decidió y se paró pensó que iba a morir ella tenía su necesidad que no iba a morir desde ese momento donde vive donde perfecto bueno esta parte de la realidad que se está viviendo aquí en jeremy así como ella que logró salir a un sitio que es la casa de su hija que afortunadamente no sufrió daño pero queremos mostrarle un poco la parte de afuera ya se censaron algunas de las viviendas que resultaron afectadas por este terremoto el común denominador son personas viviendo y durmiendo en las calles para evitar pues que pueda algún movimiento ser fuerte miren esta es la una de las vías principales y como la vivienda quedó en este estado vamos a mostrar un poco como ha sido censada defensa civil las autoridades han censado la vivienda para declarar las no habitables mientras tanto le mostramos las calles la gente aquí en día trata de hacer su vida y levantarse en medio de esta tragedia que ha impactado un país que ya venía con una crisis política y social aún más adelante volveremos a conectar con el ianta quintero quien continúa recorriendo la zona devastada de haití tras el terremoto